Roberto José Barreda, hijo mayor de los esposos Roberto Barreda y Cristina Cicaviza, declarará este martes por la mañana en el Ministerio Público. El mayor de los hermanos Barreda Cicaviza presentará su testimonio en una cámara de Heysel que consta de un cuarto separado para proteger a personas vulnerables con capacidad visual y auditiva. Así, el juez y las partes escucharon las declaraciones como pruebas dentro del proceso en el que señalan a Roberto Barreda como principal sospechoso del asesinato y la desaparición de Cristina Cicaviza. El abuelo materno de Roberto José dijo que su nieto ha recibido ayuda psicológica para cuando declare en forma espontánea y que no se sienta cohibido de ninguna forma. Según el Ministerio Público, todo lo que diga el menor será utilizado para reforzar la acusación contra Barreda. Gracias. 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 Gracias.